Explíquenme de dónde sacan que López Obrador puede ser presidente de México, de dónde lo sacan de su currículum, de lo que ha hecho en el pasado, o lo sacan de lo que se ha robado. Lopitos llevan los genes exactamente lo mismo que llevan Maduro y Chávez. Así que, ¡aguas! ¡Despierta México! Y el pueblo de México despertó y le dio una oportunidad al que hoy es y será el mejor presidente de México de la era moderna Andrés Manuel López Obrador. ¡Es un honor estar con Obrador! 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 ¡Es un honor! ¡Santarro Sigitongo! ¡Bienvenido a Sigitongo! ¡El mejor presidente de México! ¡De vida, doctora!